Hola, buenas tardes, bienvenido a cocinillas y chorradas TV Hoy voy a hablaros de algo que a mí no me ha gustado nunca, que sabéis que no me gusta para nada la política Soy apolítico totalmente y lo que estoy es hasta las narices de los políticos O sea, nunca he votado a nadie ni nada, pero tengo que hablar de la política porque es lo que en teoría parece que esté de moda Y yo como soy un fliki, estoy de moda, bueno yo no estoy de moda, yo estoy pasado de moda Pero como soy un fliki y sigo las modas, pues entonces voy a hablar de política Que yo vaya vestido y así y lleve esto no quiere decir que me guste la política, todos lo sabéis, ¿no? Pero quiero hablar de lo que para mí fue, porque ya que se ha hablado tanto en todas las televisiones De lo que fue el debate electoral de anoche El debate electoral de anoche que se realizó, creo, en un pabellón de básquet, no, en un pabellón de cristal No había ninguno roto por ahora Y bueno, entonces estuvieron Pablo Casado Pedro Sánchez El otro de Vox Santiago Abascal Pablo Iglesias Y ese que a mí no me gusta nada No me gusta nada Albert Rivera Bueno, yo empecé a verlos a todos y dije Hay gente más baja que alta Ya me extrañó, ¿no? También había escuchado por ahí que había gente que le habían puesto un alza Después se me chafardeando Y vi que no, que todos estaban al ras del suelo A alguno le costaba Porque solo se le veía la corbatilla, el nudo de la corbata Pero bueno, eso es una cosa que es lo que le pasa a los bajitos Yo también soy bajito 1,70m Lo que vi Empezaré por el principio, ¿no? Que era Pablo y Pablo Joder, con tantos Pablo Y faltaba Pablo y Pablo Mármol también faltaba ahí Y Pedro Picapiedra Bueno, lo que empezó por Pablo Casado Pablo Casado Estuvo bien Estuvo bien siempre de lo mal que está No puedo decir otra cosa Lo único que le veo extraño Es que se está volviendo como la Colau Le están saliendo Gorano Como las brujas Y eso A ver si tiene el nombre algo de Podemos O no sé Pero lo veo extraño, ¿no? Y eso a mí no me gusta la política Aunque no me gusta la política Pero... Lo vi como siempre Bueno, mal Después a su lado tenía a un hombre que cada vez me extraña más Porque yo pensaba que era un señor Que aparte de no haber ganado ningunas elecciones Era un señor que escribía de copia y pega ¿No? Hacía libros de copia y pega Y por eso, pues... A lo mejor le dieron hasta dinero Y alguna vez y todo Espera que me rasco Y... Y nada Pero he descubierto otra faceta Porque... Señores Es sordo Y delineante ¿Sí? Porque... Si... Si os dais cuenta Él mientras Escribía ¿No? Escribía Bueno, no escribía Dibujaba Porque estaba así Eso es dibujar Porque escribir es... ¿Vale? Entonces él Estaba delineante Y le preguntaban cosas Y... Y le... Entraba por aquí Pero creo que no le salía Porque no contestaba ¿No? Le podía decir Si iba a pactar con... Con Torra Con el puy de monar Que dice que lo va a traer No sé si encamilla O... O mandará... A los israelitas Que de eso saben mucho Almosar Para que no lo devuelvan Pero él dice que lo va a traer Y si él lo dice Yo no me lo creo Y entonces pues... Eso Sordo Sordo Él iba a lo suyo Bueno, pues si ha subido tanto Que si en el primer trimestre Que después es mentira ¿No? Pero bueno Como Juan Palomo Ya que soy medio presidente Pues... Yo me lo guise Yo me lo como Eso si no voy a... Quiero... No me arrejunto con nadie ¿Vale? Después tenemos al de Vox Maravillas de la ciencia humana Un señor Que según dicen las encuestas Se va a salir Vamos No sé cómo abrir la puerta Pero se va a salir Y sinceramente Si se sale Háganse lo mirar señores Porque... No estamos muy finos ¿Eh? La cosa no pinta bien Yo lo dejo ahí Porque vamos Un tío que... Se cabrea Porque saquen a la momia De ahí A mí me da un poco de... De repelús Pero bueno Ustedes mismos Voten lo que les dé la gana Si se lo creen Pues muy bien Un señor que quiere quitar La autonomía Porque yo... A ver Yo también A ver Así en frío También pensaría ¿Y para qué mierda Queremos las autonomías? Si lo que tenemos Es 13 presidentes De los 13 Hay algunos gilipollas Otros golpistas Y... En fin Y todos van a lo suyo Yo también las quitaría Pero bueno Está feo Está feo Porque no has Costó muchos años Mmm... Volver a la normalidad Después de la transición Todos hemos estado juntitos Cada uno ha robado Lo que ha podido Y bueno Y yo no quitaría Las autonomías Esas tonterías no las haría Después otra de las Tonterías gordas Que dice el señor Abascal Es que va a construir Uno o dos muros No sé si hará uno En el lado de Marruecos Y otro aquí Para que cuando suban El primero El segundo diga Lo va a subir tu padre ¿Entiendes? Y además dice que va a ser Muy alto Porque En sus ideas Que yo lo sé Por la gente Que conozco de Vox Lo quiere hacer tan alto Tan alto Que En el ejido No tengan luz Entonces así joderá A los inmigrantes Que están trabajando En los invernaderos Esa es su Su idea ¿No? Hacerlo muy alto Muy alto para cada elegido O el elegido O como el vino ese Pues No le llegue la luz Y fastidiar a los inmigrantes Que lo suyo es Fastidiar a los inmigrantes Los inmigrantes llegan aquí Les damos de comer A mi casa no ha llegado ninguno No ha No Sinceramente no ha llegado ninguno Tampoco lo he llamado Y Y bueno Pero sus ideas son eso Tienen que acabar con la inmigración Que vamos Es la destrucción masiva Del gobierno de España Hay cosas que molestan Yo lo sé Pero Siempre hay que leerse las cosas Antes de criticar Algo ¿Entiendes? Bueno Después tenemos Ya no hablo más de Vox Porque tampoco quiero darle Que saquen 3 o 4 diputados más Porque me jodería Después tenemos Oh Al hombre tranquilo Al hombre que susurraba Los caballos de Pedro Sánchez Alcoleta Pablo Iglesias Estuvo Vamos Yo no sé cómo van a cerrar El monasterio ese de Salamanca Porque no hay monjas Porque no te vas Pablo Si, si Como hablase A mí me Vamos Hubo un momento Que os lo juro Llegué a pensar ¿A que me duermo? Nunca he visto El hombre tranquilo Tan tranquilo Eso sí Está impaciente Por un ministerio Porque vamos No le podía decir más A Pedro Sánchez Pedro que yo soy aquí El único que Te va a sacar las castañas Porque soy el que mejor Lleva la economía De un país El que va a acabar Con los pisos Con los bancos Le voy a quitar 60.000 millones De euros Lo que le regalamos Nosotros A los bancos Y los voy a hacer Que lo devuelvan Como ese se piensa Que si nosotros Le jodemos a los bancos Los 60.000 millones De euros El banco No nos lo va a volver A cobrar Pablo es tonto Pero bueno Es muy tranquilo Entonces hay que decir Lo que es El hombre tranquilo En fin Espera ¿Qué pienso? No soy tan rápido Que para eso Estoy jubilado Había otra cosa Había otra cosa Ah bueno Había otra cosa No había nada más Bueno Ya hemos hablado de eso Entonces después me queda El El que Luego Al ver Por favor Si te hace falta dinero Si te hace falta dinero Para un bordillo Pídemelo a mí Yo gano mucho dinero Porque estoy jubilado El gobierno me paga muy bien No me puedo quejar Encima Me suben un 0.25 Y a veces Como esta vez Hasta casi 100 euros Que madre mía Pues Pídemelo Y yo te compro un bordillo Si te quieres hacer una casa Ahora que dices Por cierto Hijos Eso de hijos Tienes una hija Malú Bueno Para mí Y ya sabes que no me gusta la política Ni que soy de ningún partido Fuiste el mejor El normal Porque claro Con todo lo que cuesta Llevarse Llevarse Un cacho De bordillo O de adoquín Desde tu casa Hasta la casa de cristal Y no romper ningún cristal Porque yo Si tengo un adoquín Lo primero que hago es Pim Y salgo corriendo ¿No? Como no hay mozo Y entonces pues Eso Que te Yo sé que tú Tuviste un gran esfuerzo Por llevar el adoquín ¿No? Y después sacar ese rollo No no un rollo Sino el rollo Para decir Que siempre es lo mismo Y es verdad Tienes toda la puñetera razón Pepe y Pesol Es la misma Eso ¿No? Porque Quien no roba más Roba menos Y además Entre ellos se pelean A ver quien tiene el máster Más grande En robar Que si la Urte Que si los Eres En fin Que si Fileza No sé Tienes toda la razón Lo que pasa es que Las casas de apuestas Como Pesol Y eso Pues te da muy mal Y sinceramente Pues a mí me molesta ¿No? Porque ya sabes que no Que no me gusta la política Pero Yo creo que tú ganaste Para mí Para mí Para lo demás Como dicen en la tele Lo gano El delineante Y el sordo Pero cada uno Oye Es lo que le gusta Yo Por muy mal que lo hagas Por mucho adoquine Que te traiga Y aunque te traigas Un saco lleno Y un carro del Mercadona Lleno de adoquine Te voy a votar Te voy a votar Porque para mí Eres la única esperanza blanca Que tengo Y ya está No puedo votar a la extrema derecha Ni puedo votar al Partido Socialista Que ni es obrero Y español No se sabe Al del hombre tranquilo Vamos No porque Solo faltaría Que yo le ahora Vaya a hacer A poner A meter Todos los millones Que tengo de euros En el banco Y me metan un impuesto Por culpa De la coleta No No soy así Los bancos Oye Si los hemos ayudado Pues Ya está Los ayudamos Nos jodimos Y ya está Pero no vamos a tocarle Las pelotas Porque si no Nos las tocan a nosotros Eso Pablo Lo tendrías que saber Mira para allá Pero no está Pablo Hay mojarro Bueno Y ¿Qué queréis que os diga más? Ah sí Dicen que cuando Acaba el Según los comentarios Que he leído Que vamos a estar A Bloqueado El gobierno Va a seguir Estando bloqueado Lo que nadie sabe Es que el bloqueo Lo tuvieron ayer Ellos ¿No? ¿Sí? ¿Os acordáis de esos Iglus Que hicieron Para que cada uno Se metiera adentro Cada partido Tenía su Iglus ¿No? Ciudadanos Podemos Partido Socialista Vox Y el Partido Popular Pues Oye Como lo hicieron Deprisa y corriendo Después no podían salir Y quedaron bloqueados Dentro Algunas se puso hasta chillar No os voy a decir quién Pero se puso hasta chillar Y tuvieron al final que llamar A un cerrajero A un cerrajero De Espera A un cerrajero Para que abriera la puerta Sí El cerrajero Espera que me lo ha apuntado Lo que me lo ha apuntado Espera Vale El cerrajero Es de cerrajería Zafra ¿Vale? De la calle Antonio Zamora 93 de Madrid Lo digo porque Cerrajería Zafra Ya me mandarás El texto Yo no hago propaganda así por gusto Bueno Pues cerrajería Zafra Tuvo que ir Y abrir Algunos histéricos Y otros Estaban más tranquilos Como el hombre tranquilo Que dice que cuando le tocan la coleta Le da el zen Le entra el zen Le tocan la cabeza Le tocan ese pelo Que dicen que está muy bien ¿No? Que no es un pelo sucio Aunque nosotros Lo veamos como si fuera Un estropajo Que da asco ¿No? No, no, no Ya el chaval lleva su pelo limpio Y encima cuando se lo acarician Y se lo toca Se queda zen No sé si he sentado O zen Si en sentido No lo sé Yo ahí ya no entro Ni menos algo Bueno Pues Lo que os he dicho Hoy he hablado de política Sabiendo que no me gusta para nada Que no pertenezco A ningún partido Lo de Rivera Y Y bueno Pero como era Algo especial Pues Al final Pues He tenido que hablar No me ha quedado más remedio Eso sí Antes de acabar Es que no me veo muy bien Hoy estoy mejor que el otro día Porque estoy en casa Estoy caliente Hace mucho aire fuera Y Y No tengo Ningún Ningún Bordillo Ni ningún adoquín Para meter en el bolsillo Por si me lleva al aire Pero Os voy a decir una cosa El día 10 Para que España Se ponga En marcha Aparte de votar A quien tú quieras Siempre Yo nunca presiono a nadie Nunca No me gusta presionar a nadie Tenéis gente Para Hay muchos partidos Para votar Podéis votar A Albert Rivera Podéis votar A Ciudadanos Y podéis votar Pues si queréis No sé Por cambiar Pues Ahí en esa rima Hay otra que se me dejaba Podéis votar A Lovren A Roldán También No hay ningún problema Pero eso sí Os lo pido por favor No os quedéis en casa Porque la abstención Aparte de que te dolerán los huesos Es muy mala Para Para todos ¿No? Votar 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 con Sein Sein Pero votar Lo dicho El 10 de noviembre Para que España Se ponga en marcha Vota Ciudadanos Muchas gracias Y hoy no voy a decir Lo de Franco Ha muerto Porque No me lo creo Hasta luego